Dice, si se desea utilizar un led de color rojo, en el examen os voy a dar la tabla, ¿vale? De hecho, ahora os voy a dar ejercicio, bueno, a la cuarta os voy a dar una lista de ejercicio para que la tengáis mañana, mañana no, el viernes. Hombre. Dice, en un led de color rojo, entonces si te digo que es de color rojo, ¿tú qué tienes que mirar? Pues te va la tabla, yo te doy la tabla en el examen y dices tú, ¡ay! ¡Ay, que es de color rojo! ¡Ay, Dios mío! Entonces si es de color rojo, el voltaje del led es 1,7. Y el amperaje, porque se mide el amperio, se llama amperaje, es 10 miliamperios. Antes de nada, 10 miliamperios, ¿cuántos perios son? 0,01. ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué? Bueno, ¿mil y qué era? Que eso lo dime. ¿Mili y vanili? ¿Mili era? Mil, no. O sea, dividí entre mil. Corre la coma tres lugares. Si son 10 y la corro tres lugares, mírame. Mírame aquí, Sergio. Rubén, mírame. No, no me está mirando. 1, 2 y 3. O sea, aquí está el 0 y entonces aquí la coma. Pues 0,01. Yo lo veo así. Bueno, el 0, yo no lo pongo. 0,01. Corro la coma tres lugares a la izquierda. 20 miliamperios, ¿cuántos serían, Sergio? 20. Sí. No, 0,01 también. 20 miliamperios en amperios. 10 miliamperios son 0,01. ¿20? No. No. Pues 20 será 0,02. Vale. Un poquito más difícil. Si fueran 300... 0,03. No, 0,03. ¿Por qué? Ah, pero no. ¿Por qué? A ver si yo pongo 300... ¡Espartanos! Si no lo he visto, ¿verdad? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. La coma está aquí. La corro tres veces. Una, dos y tres. 0,3. A ver, Rubén. ¿Cómo lo piensas tú? Que tú lo piensas de una manera que quiero que se lo explique a Sergio. Esto, que ¿cómo lo has pensado para decir 0,300? Es que, a ver, el otro tiene una vez que dos números. Y lo corre tres veces la coma. O sea, si lo tienes en cuenta que son tres números, la corre, la pone una... Solo que corre tres veces la coma porque se divide, ¿verdad? Entre mil. Mil y E... Por el contrario, no te líes. Sí, pero al contrario no, no te líes. Mil y E dividí entre mil. Entonces yo te voy a poner el examen. O esto, o esto. Esto para fastidiarte. Esto lo tienes que aprender. Si no te enfrentas nunca, corre la coma tres veces. Pues nada, solo tengo que usar la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? La resistencia es el voltaje que yo le ponga a la pila menos el voltaje del LED partido la intensidad del LED. ¿Tenéis calculadora o no? Yo tengo calculadora en el móvil. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. No, no, porque no, pero para algunos casos lo dejo, para echar fotos. No, no, úsala tú. Dime tú cuánto vale. Muchas excursiones estáis teniendo ustedes ya. El viernes... 12 menos... Ah, bueno, la pila es de 12, que no lo he dicho. Tengo que decirlo. Pila de 12 voltios. Estos son los datos. Y uso la fórmula. Esto lo paso. Primero amperio, 12 menos. 1,7 partido... 0,01. 12 menos 1,7 es 10,3. Partido 0,01. Y con la calculadora lo hace y da... 1030, ¿sí o no? Podéis usar la calculadora si queréis, pero yo como tengo superpoderes no me hace falta. ¿Qué diferencia entre un superpoder y que yo haga las cuentas sin calculadora? Ninguno. Los superpoderes se desarrollan. ¿Qué hace? ¿Quién lo está escribiendo aquí y yo? A ver, vos voy a dar una lista con 10 ejercicios de estos, ¿vale? 10 pilas, 10 voltajes... ¡Muy fácil! Sí, sí, 10. Una tablita con 10. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo? 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 Antes no, porque no tocaba, ahora sí. Ahora copiamos el así y dice que... Claro. Es el enunciado y abajo está la solución. Pero yo quería explicarle a este esto, cómo se pasa esto. Y bueno, si estáis aburridos lo podéis hacer con una hoja de cálculo. Y... Y... Gracias por ver el video